Hola, soy George P. Bush, su Texas Land Commissioner y Director de Texas Veterans Land Board. Acompáñanos próximamente a uno de nuestros eventos especiales de BLB para que te puedes informar un poco más. No te pierdas la oportunidad de conocer mejor los beneficios que te ofrece el BLB, que incluye asistencia con empleo y educación. Para más información, visítanos en TexasVeterans.com o llámanos al 1-800-252-8387. ¡Gracias!